Parece ser que el único ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al que le habría interesado saber sobre la declaración patrimonial de los servidores públicos fue Arturo Saldívar Lelo de la Rea, porque los otros siete votaron en contra de que se abran las declaraciones patrimoniales de todos estos zánganos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional mantener bajo reserva la declaración patrimonial de servidores públicos, a menos que exista autorización previa y específica del diputado, senador o funcionario, y como todos sabemos, esto no va a ocurrir. A partir de ahora, los servidores públicos no estarán obligados a hacer pública su situación patrimonial, según lo que ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros resolvieron la constitucionalidad del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece que sus declaraciones patrimoniales sólo se harán públicas, total o parcialmente, cuando se les hinche el derecho o el izquierdo a estos parásitos. En una decisión por mayoría, prácticamente absoluta, porque solamente Arturo Saldívar dijo que él sí quería saberlo, los ministros declararon la negativa a un amparo que un particular solicitó para pedir las declaraciones patrimoniales de los diputados federales, pero que quedó congelado en el máximo tribunal del país en el año 2013. Para fundar esta organización, dijo que este artículo era inconstitucional al considerar que el principio de transparencia obliga a la fiscalización de las actividades de los servidores públicos. Suena muy lógico. Pues bueno, ellos argumentaban que la publicidad de las declaraciones patrimoniales choca con el derecho de protección de datos personales salvaguardada por el artículo 6º de la Constitución. Señalaron que la declaración patrimonial puede contener, según los ministros, no sólo bienes del declarante, sino también de terceros, que son dependientemente económicos de él e incluso pueden ser menores. De tal forma, el Pleno del Alto Tribunal determinó que la publicación del contenido de declaraciones patrimoniales de servidores públicos sólo va a ser posible en los casos en que estas ratas digan, sí, quiero que el pueblo se entere cuánto dinero me están ingresando los cárteles del narcotráfico, cuánto dinero estoy lavando, cuánto me estoy robando, cuántos son los bonos que me dan en sobrecitos que no se reportan, todo eso. De lo contrario, las declaraciones patrimoniales deberán mantenerse bajo reserva, como lo señala el artículo 40, tercer párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y por si a alguien le quedaba alguna duda de para quién trabajan los jueces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, ya se enteraron para quién. Son cómplices del poder ejecutivo y del poder legislativo. Se protegen entre ellos. El Espíritu de Justicia de la Nación